Hola, sí, estoy aquí, estáis pensando, ha comprado, sí, he comprado por primera vez en el Caprabo que no suele ir tanto, pero sí que es verdad que claro, antes, en mi súper grande que hay a la de casa, que ya apenas vamos bueno, ya apenas vamos, no, Neu, si es que lo han cerrado, que es tontísima había un Eroski súper grande, y ahora el Caprabo es Caprabo-Ameroski, o sea, se han... hace años se fusionaron, o ya me lo adquirieron, o como sea entonces, claro, yo tengo la tarjeta de Eroski, y de vez en cuando sí que voy como a la tienda física, pero así, a la tienda, o sea, en line, no había comprado nunca, y había una oferta de más de 10 euros y dije, vamos a probar, y bueno, he comprado un poco de lo de siempre, pero es que ya he tenido algunas cosillas que he comprado, por si sí o sí no he comprado hummus, que normalmente el hummus siempre lo compro del Mercadona pero, eh... o para probarlo, la verdad es que el hummus me gusta mucho y es algo que muchas veces últimamente cuando no tengo hambre, cuando no tengo ganas de comer y tal pues a veces me como unos palitos con hummus y ya, pues, eh... comes algo, ¿sabes? porque es que tal, luego le he comprado a la madre Fidewa, que a ella le gusta mucho y como me da tantos problemas para comer pues como niño chico, pues mira para que coma, y me he comprado para probar yo, que no me he pensado que serían así pero me los he comprado para probarlos, a ver qué tal no sabía que esto existía estos Korean Style Barbecue Beef Noodles también había de pollo, pero los he cogido de ternera que yo pensaba que serían los típicos de tal pero no, no, lleva noodles, salsa coreana y topping de cebolla crujiente o sea, lleva trozos de... entiendo que lleva trozos de ternera y todo ya así que, bueno ya os diré que tal sinceramente luego, he... esto es culpa de Ibai, eh pero... por culpa de Ibai he probado Prime o sea, no sé es que me hacía gracia porque es como bebida refrescante aromatizada sabor limón y lima con edulcorantes se supone que tenía penas colarias y no sé qué pero bueno, yo más que nada era porque me apetecía probarla lima-limón porque a mí me gustan mucho los refrescos de limón y le dije, voy a probarla a ver si está rico o no y ya está luego, esto hace millones de años que lo comprábamos pero cuando cerraron el horoski pues ya no, porque no tenemos un horoski cerca pero estos pimientos rellenos de... de gambas bacalao y gambas están muy muy ricos y a la señora también le gustan y como tengo que buscarme la vida porque es que si no, no come pues... guay yo compré costilla ah, mira tenían queso betara que si no lo conocéis el queso betara de cabra está buenísimo ha ganado un montonazo de premios y la verdad es que cuando dije había fue como quiero queso betara por favor y luego para cenar me he comprado sushi que la verdad es que el sushi del horoski Carrefour Caprabo está muy muy bueno sé que el Carrefour no es lo mismo pero está muy rico y también he comprado mi guiris y guiosas y luego no sé por qué me daba error la página aquí porque yo me he ido a comprar trena de limón y me quería comprar 5 o 6 latas y me he comprado solo una porque puse 5 o 6 y ya se han mandado una también me han cobrado una solo pero que vamos yo no soy muy yo me paso el día bebiendo agua ¿vale? y soy una persona de beber agua pero de vez en cuando lo típico que quieres algo diferente me he dado cuenta de que me he comprado durante mucho tiempo sucedáneos de la trina en plan bebida de limón sin gas del mercadona del día del no sé qué de no sé cuándo y está rica pero no sabe cómo la trino y otro día me compré una lata de trina me la bebí maravillosamente y dije a tomar por culo me voy a comprar trina porque gracias a Dios me puedo permitir el lujo de comprarme trina en lugar de otra cosa lo que sí que pasa es que prefiero el sabor de la lata la botella de plástico de la grande es verdad que es más barata pero al tener la vida tanto tiempo y tal me gusta más cómo sabe la lata y en verdad es más cómodo así que bueno pues lata ah y también para probar me he comprado para hacerme alguna noche porque me pasa mucho últimamente que es que no ceno y digo bueno pues me he comprado noodles de estos son de gambas y estos son de pollo de hecho pues bueno yo qué sé si me apañan un día ya sé que no es la cosa más sana del mundo y tal pero hay veces que hay que ser coherente también con la situación y si me apañan una cena pues bienvenido sea y luego había me puse para probar que la hemos probado la pizza de esta nueva de gasa tarradellas que viene en formato diferente que es de masa de fermentación lenta y no sé qué que se parece mucho también a la nueva de de Mercadona así que igual es la misma y se la hacen ellos no sé esta es la de quesos tiene toda la pinta yo creo que esta es como la del Mercadona y bueno la probaremos que yo pues una vez a la semana más para 10 días o así más o menos un poco más comemos pizza en casa entonces pues estaba el congelador y ya está y bueno lo demás por lo de siempre yogures y tal también me he comprado mucho cosa más porque luego la semana que viene sí que viene otra compra pero hay cosas que me hacían falta y digo pues al vamos a aprovechar lo de los 100 euros porque eran 10 euros de descuento gastándote 100 euros y envío gratis y bueno pues he probado y ya está ahora voy a guardarlo y a sentarme estoy cansada hola ancianas ya estamos un día más aquí y bueno hoy me lavo el pelo hoy tocaba lavar el pelo y después de un montón de horas sigue toda esta parte de aquí mojada cosa de tener el pelo largo ya está no ves ya está no pasa nada no te preocupes no sufras se me ha quedado una raya un poco extraña pero bueno no pasa nada y ¿qué iba a hacer yo? pues yo iba a ponerme una mascarilla un momento ay me gusta este tónico madre mía este tónico de Yaya que es de multivitamínico no sé qué no sé cuánto supuestamente lleva vitamina C que huele a naranja que da gustísimo yo no sé si esto servirá para mucho porque igual lleva un cero y medio pero a mí las buenas sensaciones o sea lo bien que huele y la sensación de frescor que me deja en la piel me encanta y esto me ha dado va a ser una fantasía ahora todavía que está hace frío no pero bueno yo me he lavado mi cara me he puesto no sé qué me he puesto no sé cuánto y yo me iba a poner una mascarilla de tela pero ha empezado a hacer frío que yo ya llevaba yo llevaba ya como una semana o así que entre el pijama y la patamanta no llevaba nada y hoy me he tenido que volver a poner una sudadera en medio porque tenía frío y he dicho no me voy a poner esto porque te quedas helado o sea no sé si tenéis costumbre de poneros de poneros de vez en cuando mascarillas de estas pero es que es que te quedas pollito y no me apetecía quedarme helada así que me la pondré otro día que haga helada y ahora me voy a poner cremitas pero yo tengo aquí siempre un par porque como me paso bastante rato aquí pues a veces me pongo crema y digo mira voy a aprovechar para hacer update hoy he venido en compra que podía haber grabado pero la verdad no me apetecía pero bueno más o menos he comprado lo de siempre no he comprado nada así raro también os quería haber grabado que he hecho estofado que la verdad lo he dicho alguna vez yo no soy muy fan de las comidas de cuchara o sea yo soy una persona que podría vivir toda su puñete la vida restante sin comerse una sopa y sería muy feliz ¿vale? no me gusta la sopa no me gusta el cocido no me gustan los garbanzos los garbanzos en ensalada sí ¿ves? o sea los garbanzos en ensalada yo garbanzos hervidos con huevo duro con atún con un poco de queso feta y demás sí sí pero los garbanzos en caldo no entonces las únicas dos comidas de cuchara que no solo me gustan sino que me gustan mucho porque además es que es como eso ¿no? es en plan a mí la comida de cuchara no me gusta pero las dos que me gustan me gustan mucho que son las lentejas que en mi casa se hacen viudas porque mis lentejas solo llevan un poco de chorizo y ya o sea llevan un tomate una cebolla lenteja un tomate una cebolla dos o tres dientes de ajo las lentejas un poco de aceite agua y unos trocitos de chorizo normal dulce de este de tripa sin más ya está no llevan nada más no llevan carne no llevan no llevan nada si llevan eso nada más me encantan las lentejas me gustan mucho las lentejas y luego la otra comida de cuchara que me gusta mucho es el estofado que también lo hago muy parecido porque el estofado en mi casa lleva una cebolla grande un par de tomates la carne de costilla que compres patatas cortadas para estofado que un día os enseñaré lo que me refiero porque igual no estáis sabiendo a lo que me refiero pero bueno en lugar de partirlas así en la tabla lo que haces es partes un cacho y rompes para que se deshagan más ¿qué más le he hecho yo al estofado? colorante vinagre agua sal y aceite ya está no lleva nada más o sea cosa más básica no hay en el mundo aparte de que se nota que en mi casa el tomate y la cebolla como que nos gusta bastante ya está no lleva nada entonces son como las dos únicas comidas de cuchara de invierno que me gustan porque realmente soy un poco o sea sea hacer cocido sea hacer garbanzos sea hacer alubias sea hacer sopa de pescado sopa de tomate sopa de cebolla sopa de zanahoria sopa de pollo sopa de sopa de miso o sea hacer un montón de sopas pero las hago a mi madre porque a mi no me gustan la única sopa que me como porque no está mala pero si puedo comer otra cosa como otra cosa pero bueno la única sopa que me como es la sopa de tomate que la hago yo que la hago literalmente soy muy básica caldo con tomate y cebolla y ya está eso eso es creo que igual el conciencia es que me gusta el tomate y la cebolla pero bueno si pongo tomate y cebolla con garbanzos no me gustan así que no es solo el tomate y la cebolla pero bueno también es verdad que es que el tomate y la cebolla son más básicos en la vida en cambio por ejemplo cuando hago arroz y cosas así mis ofretos sí que llevan pimiento pero a todas estas cosas no les pongo pimiento pero bueno que me estoy yendo por las ramas yo he comido estofado he hecho estofado iba a grabaros un poco como lo hacía y tal porque es que realmente para mi gusto me queda muy rico y también he hecho la compra y tal pero es que en verdad no he comprado nada de otro mundo o sea he comprado en el Mercadona y no he comprado nada nuevo esta vez que digas mira voy a probar he comprado lo mismo o sea he comprado palitos he comprado he comprado mucha carne eso sí bueno mucha carne mucha parte de carne y tal carne para nosotras no tanta pero he comprado pechuga para nubis carne picada para nubis riñones para nubis corazones de corazones y pulmones para nubis hígado para nubis patas de pollo para nubis lomo para nubis sí a nubis estoy hablando de ti claro he comprado un montón de carne para el perro pero claro que también hace falta atún para el perro arroz para el perro ensaladilla para el perro porque lo que tiene tener perro y que el perro no me pienso que yo también te digo que estoy encantada porque mi perro está estupendo pero claro hay que comprar toda la comida que él se va comiendo porque él come todos los días por la media y por la noche entonces no he comprado nada así diferente así que tampoco había mucho que enseñar y además es que estaba que no esto pero bueno que el update he tenido bastante bajones de semana además tuve bueno tengo muchas pesadillas últimamente con muchas cosas que me han pasado y una de las pesadillas soñé que me peleaba bueno que me peleaba ni siquiera que una de mis mejores amigas se enfadaba conmigo que Marta se enfadaba conmigo y me dejaba de hablar y he estado con el run run toda la semana o sea que yo sé que era un sueño pero he estado con el run run toda la semana que al final ayer le abrí en plan Marta estamos bien no pasa nada sé que soy una amiga de mierda y estoy pasando una época de mierda y que igual no estoy todo lo pendiente de donde tendría que estar pero yo te quiero mucho y no sé qué y esta mañana me mando un audio de nueve minutos en plan Neo por favor deja de decir chorradas así que ya me he quedado más tranquila pero que no sé ayer me rayé un poco demasiado además fue muy gracioso porque me rayé bastante y entonces lo que hice fue que les abrí por privado a mis cuatro amigas a mis cuatro mejores amigas en plan les mandé a todas en plan algo porque me quedé como muy ese tipo de pensamientos que os comparto por si os puedo alguna vez que yo soy consciente de que tal pero que son ese momento de tú estás pasando por una mala época como en mi caso o por lo que sea yo que sé estás haciendo posiciones estás acabando la carrera estás en una época de trabajo muy fuerte estás teniendo problemas con la familia problemas con la pareja te estás mudando yo que sé cualquier cosa que necesite como más atención por tu parte y como que entonces no estás teniendo la misma relación con tus amigas o con tus amigos o con tus padres o con quien sea porque tu atención se la está llevando eso y entonces cuando lo pones a pensar te pones a pensar no les estoy haciendo caso no les estoy cuidando no les estoy pendiente me van a dejar se van a ir me van a dejar de querer que es un pensamiento totalmente irracional y totalmente absurdo porque además es que esas personas en mi caso mis amigas saben perfectamente por lo que estoy pasando y están siendo mi apoyo más incondicional pero da igual tu cabeza te dice te van a dejar y se van a ir entonces pues bueno ya todo esto yo me iba a hacer el skin que herneos por favor me gusta mucho este serum pero mucho 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 este estoy segura de que me lo voy a volver a comprar no sé me gusta un montón me gusta un montón el olor que huele como a crema como a crema fina no sé cómo decirlo o sea tiene olor tiene mucho olor a crema pero no a crema rollo Nivea ¿sabes? no sé es que me huele muy bien y luego a la textura me encanta y como se me queda la piel me gusta mucho así que este lo voy a volver a comprar me lo voy a apuntar porque también te lo digo lo voy a volver a comprar ¿cuándo? no sé en 5 años no sé tengo mucho skin care en casa que también es verdad que el otro día por ejemplo lo pensé y digo tengo mucho skin care y luego al día siguiente como que tiré 4 botes porque los acababa de terminar y fue como bueno tengo mucho skin care pero también uso mucho skin care entonces igual lo comió por los nervios ¿sabes? porque el otro día en menos de 2 o 3 días acabé 2 serums una crema y un tónico y dices hombre pues igual es que claro a ese paso pero bueno y este tónico o sea este tónico este serum que este es el segundo botes que tengo ya y voy a tener más seguramente no tenga ningún tipo de bueno tenga un porcentaje de propiedades bastante bajo o sea yo soy consciente yo no digo que esto o sea entre estos dos yo noto mucho más este que este porque además no me los pongo siempre juntos así que sí que se nota la diferencia pero obviamente este vale o sea este vale 3 euros y este vale 20 ¿vale? pero este me lo pongo porque realmente noto que hace algo y este me lo pongo más bien por la sensación que me deja y el olor o sea soy muy básica o sea este lo que hace yo lo uso un poco como hidratante en plan como si fuera en plan capa para poner encima de lo que te has puesto no sé si se entiende y me encanta el olor o sea es que me encanta el olor y como yo a veces me noto la piel como que se va secando durante el día pues este me lo pongo a veces en plan a las 3 de la tarde que me noto la piel un poco resequilla y digo ala chute vitamina C que yo no sé hasta qué punto lleva esa vitamina C no te digo pero que me da igual que a mí me gusta la sensación pero que obviamente no le estoy pidiendo que me haga lo mismo que le pido al otro que también te digo que el otro tampoco el otro ni uno de 200 euros que al final la cosmética por mucha cosmética que sea y por mucho que nos quieran vender la moto milagros no te va a hacer que si la piel te la puede hidratar y demás pero cuando yo me encuentro según que cosas a ver tío es que nos envejecemos porque pasa el tiempo y esto es un bálsamo de mojito que huele bastante a menta me gustaría que lo diera más a limón pero la verdad es que el olor principal es menta y me encanta eran todo de cócteles de la marca Better eran todo de cócteles y estuve a punto de comprarme el de Cosmopolitan pero al final me compré este y la verdad me gusta mucho el olor porque me gusta mucho la menta pero me gustaría que tuviera también un toque como ácido de limón porque es lo que más me gusta pero bueno no pasa nada y lo tengo aquí puesto porque como me lo voy poniendo y si oís un de fondo es a nubes y la crema que bueno con la tonchería también está esta crema huele como a tiene un olor a crema pero tiene el olor frutal que tiene a ver si lo saco es que es como melocotón mira huele a melocotón hola guapo si huele a melocotón es como un melocotón pero a ver como te lo explico no chuches de melocotón porque no pero como bebidas o cosas que te dicen que llevan melocotón pero realmente no llevan melocotón sino que llevan sucedáneo o polvos un poco así vale porque ya he tirado eso no me lo recojo porque a melocotón como tal no huele pero tiene como un olorcito fresco y esto pues es una crema normal hidratante que no voy a volver a comprar porque bueno normal me gusta la textura eso sí porque yo soy tengo la piel sensible tirando un poco a seca la verdad no tengo la piel grasa para nada o sea yo tenía la piel grasa cuando tenía 15 años y me ponía productos para piel grasa en el momento en que dejé de ponerme productos para piel grasa y empecé a cuidarme la piel y a hidratármela mi piel ya nunca más tuvo grasa es decir mi piel sacaba grasa porque estaba menos hidratada que la madre que la parió que eso le pasa a mucha gente pero bueno y es verdad que tengo la piel seca pero no me gustan las cremas con formato como muy espeso me son muy incómodas entonces esta tiene una textura rollo como mousse mousse gel que además es muy fresca y cuando la pones en la piel es que sigue siendo fresca y me gusta la verdad es que me gusta bastante pero bueno queda eso que quería aprovechar el momento este para poneros en situación de bueno sigo aquí sigo intentándolo sigo yendo terapia sigo haciendo ejercicios sigo intentando cuidarme sigo intentando ser positiva y siguen habiendo días que preferiría no levantarme de la cama ni vivir ni hacer absolutamente nada y desaparecer de la faz de la tierra pero bueno y la situación no va mejor y mi casa es un cuadro pero bueno ahora mismo no me puedo poner a pensar porque yo ya estaba pensando en cosas de casa y decía es que ahora mismo si no puedo a veces no soy capaz ni de ducharme ni de comer y me voy a poner a pensar que es que tengo que cambiar no sé qué armario y que no así que no seas cosa de hoy no seáis vuestro peor enemigo vale sobre todo intentadlo no digo que no voy a decir en plan no seas tal no porque eso es imposible pero intentad sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo uno de mis consejos más sinceros intentad no ser vuestro peor enemigo yo digo que intentando eso ya ganáis mucho porque es que el 90% de las veces somos lo peor para nosotros mismos y nos tratamos y nos hablamos y nos exigimos cosas que no le haríamos a nadie a nadie nuestro es que ni ni alguien que te cayera mal lo tratarías como te tratas a ti muchas veces así que no seas así intenta no seas así y nada que gracias también por el apoyo porque sois parte de que yo siga queriendo estar aquí en este mundito os dejo que creo que además tengo clips suficientes y si no el vídeo se va a hacer va a ser muy largo están saliendo todavía me salió todo el grano de estos internos que duelen un huevo pero bueno que si os quiero mucho como yo siempre acto en la sangre y de medio las buenas gente mandame ya tiempo por eso no te voy a ser más feliz y hasta luego